Hola a todos, bienvenidos a Aliviate, el consultorio del Dr. Pedro Luis Estrada. Hoy vamos a hablar de la vitamina D3, una de las vitaminas que se considera que en el mundo la gran mayoría de las personas del mundo necesitan vitamina D3 para sobrevivir. La vitamina D3, también conocida como colecalciferol, es una forma esencial de la vitamina D que juega un papel clave en varias funciones biológicas importantes. Se sintetiza en la piel a partir de la exposición solar y también se puede obtener a través de ciertos alimentos y suplementos. Su relevancia en la salud humana ha sido ampliamente estudiada y su impacto va más allá de la salud de los huesos. Este video que tenemos en el día de hoy que quiero compartir, vamos a hablar de los usos principales de la vitamina D3 que no solamente es para remoldear el hueso, sino que tiene funciones fundamentales de prevención de enfermedades degenerativas. Número 1. El uso más conocido de la vitamina D3 es su capacidad para mejorar la absorción del calcio y el fósforo en los intestinos, lo que contribuye a la mineralización de los huesos. Esto es esencial para la formación de huesos, de huesos fuertes, y la prevención de enfermedades óseas como la osteoporosis, el raquitismo y otras más. Hay evidencias científicas, hay muchos estudios que se han hecho, inclusive hay estudios que se han hecho, por ejemplo, que la vitamina D3 también tiene un papel regulador en el sistema inmunológico, ayudando a reducir la inflamación y a mejorar la respuesta inmunológica frente a infecciones bacterianas y virales. Las investigaciones recientes sugieren que puede reducir la gravedad de infecciones respiratorias, incluida la gripa y potencialmente también el virus del COVID-19. Esta evidencia científica se publicó en la revista The Lancet, que es una revista científica médica con mucha valoración a nivel mundial. Otra de las formas y estudios que hay es como hay estudios mixtos que evidencian la emergente uso de la vitamina D3 también en la salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que la vitamina D3 puede ayudar a regular la presión arterial porque disminuye el depósito de calcio en la íntima de las arterias al reducir el riesgo de enfermedades secundarias a la hipertensión, como la arteriosclerosis, por ejemplo, o el endurecimiento de las arterias. Y un estudio en el journal, una revista que se dedica solamente a la clínica de la hipertensión, mostró que los niveles adecuados de vitamina D3 se asocian con una mejor salud cardiovascular, aunque son necesarias muchas más investigaciones para confirmar este hecho. Pero ustedes pueden darlo por hecho, pueden decir que lo escucho aquí en este programa que estamos compartiendo con ustedes porque está fresquito este examen o este estudio que salió a la luz pública hace muy poquito tiempo. Y se puede hacer una recanalización o una readecuación de la circulación solamente consumiendo vitamina D3 y vitamina K2. Esas dos vitaminas mejor, oleosoluble o soluble solamente en grasas, mantienen una mejoría del sistema cardio circulatorio de una forma muy, muy adecuada. Otra de las cosas que llaman la atención de la vitamina D3 es que está asociado a mayor riesgo de producción, por ejemplo, de ciertos factores del sistema nervioso, como es la producción de serotonina neurotransmisor, que es clave en la regulación del estado de ánimo. Entonces hay una evidencia científica, un estudio que está publicado en el journal americano de la nutrición clínica, que se encontró que la suplementación de vitamina D3 mejoró significativamente los síntomas de enfermedades depresivas en adultos mayores con niveles bajos de esta vitamina. De hecho, en los países donde hay cuatro estaciones o en los países donde hay seis meses de sol y seis meses de oscuridad, seis meses de noche, esos países necesitan suplementar y hay una política pública que aquellas personas que se ponen a tiempo sin ver el sol necesitan suplementar la vitamina D3 lo más que se pueda para evitar la gran tasa de suicidio que tienen los países escandinavos, por ejemplo. La función muscular también lleva a una debilidad muscular y eso se ha visto que el déficit de vitamina D3 está relacionado con la pérdida muscular, con la pérdida de la masa muscular. Y eso tiene que ver también con prevenir el envejecimiento prematuro, o sea que si usted consume vitamina D3 va a alejar el proceso de envejecimiento durante mucho tiempo. Hay evidencias científicas que lo vemos, por ejemplo, en las revistas de endocrinología y metabolismo que tiene una revista espectacular sobre las vitaminas, minerales y nutrientes y hoy en día la vitamina D3 está considerada una de las vitaminas que mejora la fuerza muscular, reduce la incidencia de caídas en los adultos mayores y por supuesto en las fracturas que de ello conlleva esos tipos de caídas. Vamos a hablar de las fuentes de la vitamina D, de esta vitamina que nos da la posibilidad de activar el sol. La forma más natural de la vitamina D3 es a través de la exposición al sol. De hecho, la piel puede producir cantidades significativas de esta vitamina cuando se expone a la radiación ultravioleta. Sin embargo, la exposición insuficiente, el uso de protectores solares, de pantallas solares y la ubicación geográfica puede limitar su producción. Por eso yo les recomiendo a aquellas personas que tengan problemas de depresión, problemas cardiovasculares, problemas de osteoporosis, problemas de degeneración de sus huesos, tomen un baño de sol de 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde cuando el sol está saliendo y cuando se está ocultando. Algunas fuentes alimenticias de vitamina D3 están en los pescados grasos. Por ejemplo, en el salmón, las sardinas, la trucha tienen mucha vitamina D3. El hígado de bacalao que nos daban cuando era niño, ese tiene mucha vitamina D3. El hígado de res, de la res también tiene mucha vitamina D3. La yema del huevo es una gran fuente de esta vitamina. Las leches, los cereales fortificados ayudan muchísimo a estos pacientes a suplementar esa vitamina D3. Y lo único que necesita después de consumir esa vitamina es sol para que se active. Sol, energía solar para que se active. Así que no basta con tomar la vitamina D3. Entonces, se tiene que exponer al sol por lo menos 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde cuando el sol está saliendo, cuando se está ocultando. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? En adultos, 600 a 800 unidades internacionales diarias de esta vitamina podría ser una dosis adecuada. Personas mayores de 70 años deberían consumir más de 800 unidades internacionales. Y cuando hay personas que tienen deficiencia severa, pueden necesitar dosis más altas. Pero siempre bajo supervisión médica, porque la vitamina D3 también puede tener consecuencias si te pasan de piña, si se pasan de dosis. La toxicidad de la vitamina D3, aunque la vitamina D3 es muy segura en las dosis recomendadas, el exceso de suplementación puede provocar toxicidad, lo que traduce en niveles excesivos de calcio en la sangre, hipercalcemia se llama eso, con síntomas como náuseas, vómitos, debilidad general, problemas renales, etc. Por eso siempre se debe consumir vitamina D3 con vitamina K2, que es el equipo, esas vitaminas funcionan en equipo, ayudan, se sinergian, se ayudan mutuamente y se neutralizan los efectos colaterales unas de otras, haciéndolo mucho más efectivo consumir estas dos vitaminas que solamente consumir la vitamina D3. Por eso la suplementación que normalmente les dan en las EPS está deficitaria. Se puede tener interacciones con otros medicamentos, puede interactuar con ciertos medicamentos como los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, que pueden aumentar el riesgo de hipercalcemia cuando se toman suplementos de vitamina D, glucocorticoides, que también pueden reducir la absorción de vitamina D, lo que puede requerir ajustes en la dosis de suplementación. Bien, ¿quiénes pueden tomar la vitamina D3 y sus implicaciones? La deficiencia de vitamina D3 es común especialmente en poblaciones que viven en latitudes altas, como decíamos, en latitudes donde el sol es limitado. Los síntomas incluyen fatiga, dolores óseos, musculares y un mayor riesgo de infecciones. Las personas con mayor riesgo de deficiencia incluyen personas mayores de la tercera edad, aquellos con piel oscura, por ejemplo, las personas negras, si no se exponen al sol, van a perder mucha vitamina D. Personas con sobrepeso por la absorción y por el metabolismo de las grasas. Pacientes con enfermedades gastrointesinales que afectan la absorción de las grasas, también tienen ese problema de déficit de vitamina D3. La evidencia científica, según la revista de medicina de Nueva Inglaterra, dice que hasta el 50% de la población mundial podría tener niveles insuficientes de vitamina D3, convirtiendo esta vitamina en un problema de política pública. Así que así lo debemos asumir como una necesidad de suplir esa vitamina, ya que hay muchos problemas de este tipo. La vitamina D3 juega un papel fundamental en la salud general de las personas. Como hemos visto, la utilidad que ella tiene no solamente para los huesos, para la parte cardiovascular, para las defensas, para la producción de músculos, la suplementación puede ser beneficiosa, especialmente en individuos con niveles bajos de vitamina D3. Y hemos visto también que es importante también para los pacientes depresivos, la importancia de esta vitamina D3 en la salud en general. El creciente cuerpo de evidencia científica sobre la eficacia de esta vitamina, que tiene una acción, parece una hormona realmente, pero también subraya la necesidad de más investigaciones que se deben realizar, se deben complementar para tener un gran impacto en enfermedades crónicas autoinmunes y degenerativas, que para allá va la investigación que hay en estos días. Sobre la prevención de la enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiplo, por ejemplo, es una de las cosas que llama mucho la atención, porque esta vitamina modula el sistema inmunitario, reduce la recaída de estos pacientes, fortalece los huesos, reduce la fatiga de estos pacientes, o sea que también puede tener utilidad en este tipo de pacientes, como lo dicen los estudios recientes de esta vitamina. Si te gustó este video, por favor, dale dedito arriba, comparte con todos sus amigos y familiares, y por favor suscríbete al canal, que van a venir muchos videos como este, que traen información recién sacadita del horno, para que ustedes aprovechen y mejoren su calidad de vida. Hasta luego y que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video.